Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia, acto curioso, el que se ha vivido hoy jueves, Julio José Iglesias presenta públicamente a su novia, disfrazada de fantasma. Todos los visitantes, y periodistas se han quedado con la boca abierta, en la presentación de la nueva novia de Julio José Iglesias, que ha aparecido disfrazada de fantasma. Julio José Iglesias Jr., ha encontrado el amor tras su separación de Cherise Veraher, en febrero de 2021, después de 16 años juntos. La afortunada, una espectacular modelo brasileña llamada Vivi Di Domenico a la que conoció hace cinco meses, y de la que se confiesa totalmente enamorado. Tanto es así que la modelo ha acompañado al artista en su último viaje a España, y además de alojarse en la casa que Isabel Prisler tiene en la capital, demostrando que ya es una más de la familia ha irrumpido por sorpresa en el último evento publicitario de Julio José, que no ha dudado en presentar a Vivi públicamente. Y qué mejor que hacerlo de una manera tan original como surrealista, disfrazada de glamouroso fantasma como guiño, a la nueva marca de joyas May in Spain que el hijo de Julio Iglesias apadrinaba, Ghost. Veamos, en el siguiente vídeo, el momento surrealista de la presentación, de la nueva novia de Julio José Iglesias. ¡Vamos a destapar al fantasma! Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!